¡Atrampito! 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 ¡I ecosystem! ¡Ah! ¡Atrampito! No, 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 no sé más nada, no sé más nada, si estaremos juntos, sin sacar un mundo, no sé si soy para ti, si serás para mí. Si queremos odiarnos de la voz, yo no sé más nada, no sé más nada, no sé más nada. Gracias por ver el video.